Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar, tenemos que repasar la jornada que se ha disputado esta misma noche donde por ejemplo Washington Wizards ha caído ante Charlotte Hornets, una vez más partidazo de Russell Westbrook, esta vez no fructificó en un triunfo colectivo tenemos que hablar del escándalo, escándalo, bueno vamos a ver, luego lo veremos, entre la esposa de Westbrook y el propio jugador con el periodista de la ESPN Stephen A. Smith tenemos que hablar también de otro escándalo, Kevin Durant con un actor famoso en Estados Unidos y obviamente no podemos dejar pasar tampoco ni la derrota de los Clippers con remontada incluida de Orlando Mike o por ejemplo el hipotético traspaso al que pudieron llegar Golden State Warriors y Brooklyn Nets así que vamos con el primer partido de los cuatro que como digo se han disputado esta misma noche Charlotte Hornets ha ganado 114-104 a Washington Wizards, Gordon Hayward 26 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, Russell Westbrook 22 puntos, 15 rebotes, 14 asistencias nuevo triple doble de Westbrook, otra vez, es que esto ya nos sorprende, es tónica de cada día, 30 puntos de Hashimura, muy bien 10 para Len, Westbrook como digo 22, Robinson 12 y 16 para Robin López los Washington Wizards que bueno pues volvieron a jugar sin Bradley Bill, mientras que en Charlotte en cuanto a rendimientos individuales sobre todo quiero destacar a 4, Gordon Hayward que se fue hasta los 26 tantos, 17 para Devon de Graham, 27 para Terry Rozier y 16 para Cody Seller lo dije hace unos vídeos y lo vuelvo a repetir ahora, creo que el hecho de que Charlotte tenga a Devon de Graham es un refuerzo de lujo que les está salvando en numerosas partes, aparte de Rozier, aparte de por ejemplo Bridge, de Gordon Hayward, ¿vale? pero si nos centramos en Devon de Graham creo que es un refuerzo de lujo que muchas veces está aportando lo suficiente como para que Charlotte saque los partidos hacia adelante y consiga unas victorias que a lo mejor sin la Melo no hubiera conseguido y realmente cuando se rumoreó una posible salida de Devonte, la verdad a mí me chocó bastante porque vuelvo a repetir creo que es un jugador con un enorme talento, es cierto que el hecho de no tener tanta relevancia con la aparición de la Melo puede provocar que el jugador quiera un cambio de aires, pida su salida, pero de momento lo que se habla o lo que se dice acerca del jugador y el equipo no va en esa sintonía, no va por ese camino, así que si pueden retener a los dos es que creo que Devon de Graham es un espectáculo puro y duro, o sea, 6 asistencias, 5 rebotes, todos defensivos con él más 11 en pista, o sea, es el mejor más menos de Charlotte junto con por ejemplo Cody Seller y Devonte Graham juega 29 minutos, Seller 24, Seller sale desde el banquillo, Graham sale de titular, 5 de 12 en tiros de campo 3 de 9 en triples, 4 de 4 en tiros libres, de verdad muy bien, 0 pérdidas también, o sea, Devonte Graham 0 pérdidas, espectacular pero volviendo a Russell Westbrook, fijaros en estos 3 últimos partidos según NBA.com Stats los últimos 3 encuentros de Russell Westbrook, 19-19-10, 35-14-21, 22-15-14 espectáculo puro y duro de Russell Westbrook pero es que hay más, si nos vamos a los últimos 10, según NBA Central, aquí lo tendréis 22-15-14, 35-14-21, 19-19-10, 13-18-9, 14-4-12, 29-13-13, 35-15-13, 26-14-10, 23-5-17, 42-10-12 espectacular a todo esto breve paréntesis, por parte de Charlotte se me ha olvidado destacar a Terry Rozier que en momentos clutch esta temporada tiene un 55,6% en tiros de campo, 54,2% en triples y 89,5% en tiros libres, o sea, espectacular, espectacular, es la mejor marca para cualquier jugador con más de 20 intentos pero bueno, volviendo al tema que os he dicho antes en la introducción del vídeo tema polémica Westbrook y su esposa ambos dos respondieron en el día de ayer a las críticas que recibió el jugador de los Wizards por parte de la analista de la ESPN Stephen A. Smith a través de las redes sociales Smith dijo por la mañana, el martes, o sea, ayer en First Take, programa de la ESPN que no le importaba que Westbrook rompiera el récord de la franquicia de los Washington Wizards en cuanto a triples dobles después de su registro número 16 lo que dijo fue más o menos, esto no es la primera vez que Russell Westbrook juega con un equipo que se ha quedado corto a lo que Westbrook contestó, fui campeón una vez cuando llegué a la NBA, crecí en las calles, soy un campeón es decir, aquí no os equivoquéis en cuanto a que dice que ha sido campeón de la NBA cuando llegó a la liga no, o sea, yo aquí lo que entiendo es que Westbrook dice que ya ha ganado que él es campeón simplemente por llegar a la NBA claro, además de todo esto, ha salido Nina Westbrook que en Instagram, bueno, pues quiso ofrecer su opinión sobre todos estos comentarios no sé cuántas veces tengo que estar ocupándome de mis propios asuntos y ser sometida al azar a que usted calumnie a mi marido que también se ocupa de sus propios asuntos, es feliz y vive su mejor vida Siguiente encuentro, Philadelphia 76ers ha perdido 95-104 ante Denver Nuggets un partido que nos lo podemos encontrar sin lugar a dudas en unas finales este año de la NBA Tobias Harris, 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias Michael Porter Jr., 27 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias gran partido, como digo, de Denver empezó arrasando con un parcial de 22-44 o sea, el doble que Philadelphia 23-24 el segundo cuarto 26-20 el tercero 24-16 también para Philadelphia el cuarto cuarto pero claro, tuvo tanto peso el primer parcial que no lo pudieron levantar los de Pennsylvania Seguimos con Orlando Mike, 103, Los Ángeles Clippers, 96 Chumaokeke, 18 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias Kawhi Leonard, 28 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias Una victoria de Orlando que duele y duele mucho para los Clippers sobre todo porque, fijaros, parciales 13-26 primer cuarto para Clippers 24-25 para Clippers el segundo 33-22 para Orlando Mike el tercero 33-23, cuarto cuarto para Orlando Mike también Es decir, y para que os hagáis una idea quien no haya visto el partido del minuto 1 al 46 los Clippers estuvieron por delante en el marcador llegaron a tener incluso ventajas de 15 puntos de 15 puntos hasta mediados del tercer cuarto Finalmente, Orlando Mike despertó a los Clippers les dio la pájara se relajaron, como queráis llamarlo y de repente, a falta de 2-39 que vencían por 93-86 poco a poco el partido fue cambiando fue cambiando, fue cambiando hasta que finalmente se convirtió ese 93-86 en un 103-96 Es decir, breve resumen Orlando, para ganar a los Clippers tuvieron que hacer una remontada de 16 puntos con una racha de 21-5 a favor o sea, de locos Y ya por último Atlanta Hawks 110 Phoenix Suns 117 Bogdan Bogdanovic 22 puntos 4 rebotes, 6 asistencias Darío Saric 20 puntos 5 rebotes y 2 asistencias Ojito con estas dos informaciones Utah Jazz El avión de los de Sunlake City aterrizado inmediatamente después de chocar contra pájaros durante su despegue Aquí si puedo os estaré mostrando unas fotos de cómo quedó el avión y es que según Spencer Board de Fox 13 nadie resultó herido el piloto del Boeing 757 apagó el motor izquierdo y aterrizó el avión de manera segura sin incidentes en el aeropuerto internacional de Sunlake City Y ya para terminar con el vídeo quería destacaros tres breves noticias una relacionada con los Nets otra concretamente con Kevin Durant y otra con los Lakers y Dennis Schroeder Por el bando de Brooklyn Nets y sobre todo Kevin Durant quiero destacar este tweet que puso un actor famoso importante en Estados Unidos que publicó pues bueno una conversación con Kevin Durant donde parece que la estrella de los Nets utiliza un lenguaje homofóbico misógino etcétera etcétera El hilo de esta conversación se remonta al año pasado parece que Durant estaba enojado por las cosas que el actor decía sobre él y bueno el propio jugador pareció confirmar que los mensajes son legítimos en un tweet y se disculpó por los comentarios así que esto ha quedado espero que en nada se quede ahí y no vaya a más Y en relación a los Brooklyn Nets según diversos informes la franquicia new yorkina exploró un acuerdo que habría enviado a Spencer Dean Whitty a los Golden State Warriors por Kelly O'Brie Jr según Mark Stein del New York Times según este periodista los Warriors no estaban dispuestos a hacer el movimiento porque todavía quieren llegar a la postemporada y Dean Whitty quien se sometió a una cirugía para su ligamento cruzado anterior en enero y obviamente ha dado por concluida su temporada no es alguien que pueda ayudarlos a llegar a la postemporada a llegar a los playoffs y ya para terminar en relación a los Lakers Dennis Schroeder ha tumbado una oferta de renovación por parte del conjunto californiano de 84 millones de dólares y 4 años así que veremos a ver qué pasa con el futuro del alemán dicho esto espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado darle like suscribiros comentarme qué os ha parecido ese rifirrafe Stephen A. Smith contra Russell Westbrook qué os parece el rendimiento de este jugador en Washington Wizards la remontada de Orlando ante Clippers la victoria de Denver ante Sixers o por ejemplo ese hipotético traspaso Nets enviando a Dean Weedy a cambio de Kelly O'Brie Jr. procedente de Golden State Warriors lo hubierais hecho no lo hubierais hecho preferís que se queden así las cosas que hubierais decidido ponérmelo todito por aquí y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.